¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás como no. No hay quien quite estas arrugas. No permita que su mujer trabaje tan duramente. ¡Te ha hecho rápido! Una reina malvada lanzó una maldición de suciedad difícil que vuelve una y otra vez sobre la casa de una doncella. Para que limpie continuamente. Pero la doncella sabía cómo romper la maldición. Sif Power Cream. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.